El Parlamento ucraniano permitirá a unidades militares extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, entrar en el territorio nacional para participar en las maniobras conjuntas que se celebrarán este año. La RADA, Parlamento Nacional, aprobó este martes la decisión del autoproclamado presidente del país, Alexander Turchinov, de emitir la entrada durante el presente año de contingentes militares de otros estados, incluidos los de Estados Unidos, para participar en ejercicios militares internacionales en territorio ucraniano, según Rianovosti. De acuerdo con la legislación de Ucrania, en el país se prohíbe la entrada de cualquier unidad militar de otro país. Además no se permite el estacionamiento de bases militares extranjeras, por lo que las tropas de otros países deben de ser admitidas cada vez en el territorio nacional mediante una ley especial que obligatoriamente debe ser presentada por el presidente. Según el jefe de la Subcomisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Defensa, Alexander Kuzmuk, el ejercicio se llevará a cabo entre mayo y noviembre. Esperamos que participen en el ejercicio más de 7000 efectivos. Se llevará a cabo en el sur de Ucrania, en el Mar Negro. También se llevarán a cabo en el oeste de Ucrania. El ejercicio involucrará a la Armada, los infantes de la Marina y las fuerzas de la Guardia Costera, señaló Kuzmuk al hablar en el Parlamento.